Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, agradecida, bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Gracias por compartir el día de hoy con nosotras. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Mariela Bueman desde Los Ángeles, California. Muy feliz y agradecida de estar nuevamente con ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Marti, hermosa. Adriana Bella, te extrañamos. Adriana, quiero que sepas, por favor, te extrañamos en las transmisiones en vivo también. Por favor, Adriana, te extrañamos mucho. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, Marti, bella hermosa por estar aquí. Las quiero mucho. Recuerden siempre eso, las amo, hermanas, hermanas del corazón a corazón. Hoy continuamos con el capítulo veintisiete. Estamos en el capítulo la curación del sueño y hoy toca el subtítulo dos que dice el temor a sanar. Wow, este subtítulo sí me dijo, Jenny, despierta, despierta. Y voy a leer el párrafo uno que dice, ¿es atemorizante sanar? Dice, sí, para muchos lo es. Pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos. Y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz. Proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él merezca. Se le puede comparecer por su culpabilidad, pero no puede ser exigido. Y si le perdonas sus transgresiones, no haces, sino añadir otro fardo más a la culpa que realmente ya ha acumulado. Qué bonito. Mi queridísima Adelina Bella, cuéntanos, por favor. Como tú dices, este es un capítulo que nos pone sí o sí. Ya tienes que tomar una decisión, ya no tienes opción. Y ya realmente te muestra muy al detalle de que nos está hablando acerca de aquel perdón, ¿no? Aquel perdón que conocemos del mundo, que necesariamente cada vez que yo veo o acuso a ese otro, pues necesariamente si le estoy mostrando esas heridas, ya sean físicas o emocionales o psíquicas, pues realmente ya lo estoy juzgando y le estoy dando toda la culpabilidad y absolutamente toda la realidad, porque realmente esta personalidad, este ego, pues necesariamente tiene que mostrarse desde allí, desde esa parte de víctima, esa parte egoica y realmente cada vez que estamos mostrando a través de la enfermedad física, pero también desde esas situaciones que nos, que nos, que muchísimas veces nos preocupa, ¿no? Todas estas situaciones de relaciones de pareja, de relaciones con el dinero, de relaciones con el trabajo, también están incluidas en lo que Jesús habla aquí con respecto a la enfermedad. Así que si necesariamente yo estoy enjuiciando a ese otro para mostrarle esa culpa que estamos teniendo, tanto él como yo vamos a seguir atados a esas cadenas de la culpa, porque necesariamente si yo lo estoy culpando es porque yo ya estoy siendo inocente, así que tengo que mostrarte la culpabilidad. Jesús, como siempre, y en esta lectura, este subtítulo es una lectura larga, donde efectivamente nos desgrosa muy bien y ya no podemos ir a entrar a decir no, pero tal vez por acá va a filtrarse el ego o por allá. Realmente es una lectura que ya nos pone en cada uno de los renglones está escrito y no te vas a poder escapar, no va a seguir el ego jugando con nosotros, sino que efectivamente vamos a poder aceptar que toda aquella culpa que yo le esté echando a mi hermano, pues realmente, primero, no es una culpa ni un pecado como lo habíamos escuchado antes, sino que realmente es un error de percepción. Y en la medida en que yo tenga la posibilidad de verlo desde otro punto, pedir la percepción correcta, entregarlo a la expresión, porque no soy yo quien va a ser ese pequeño yo, no es quien va a ser la corrección, sino el Espíritu Santo. Necesariamente en esa medida en que yo empiece a entregarlo, pues necesariamente voy a percibirlo y a verlo desde otro punto. Y necesariamente eso va a hacer que él y yo nos viviremos juntos. En la medida en que yo entregue todas estas situaciones y todas estas percepciones equivocadas, va a empezarse a correr ese velo que entre él y yo ha ocurrido, que es esa culpa y ese pecado. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que no es nuestra función corregir, no es nuestra función estar detrás de ese otro, no es nuestra función estar corrigiendo ni siquiera a nuestros hijos, porque realmente cuando tú hablas con tus hijos, tu hijo está pensando en una cosa muy diferente a la que tú estás pensando. Así que la función del Espíritu Santo necesariamente sí es esa, él sí sabe, es a ese uno donde debemos dirigir todas nuestras percepciones equivocadas, porque cuando nos movemos desde esa posición, cuando realmente podemos verlo desde otro punto, nos damos cuenta que ningún pecado hubo, sino que simplemente fue un error de percepción de cada uno de los actores y que necesariamente si yo lo trasciendo, necesariamente mi hermano también va a ser liberado y vamos a poder movernos desde esa relación que veníamos y traíamos desde antes. Gracias. Gracias Adriana Bella. Hay mucho, hay mucho que hablar en este subtítulo, realmente, como tú dices, el capítulo es, el subtítulo es amplio, pero hay algo de repente que yo estoy involucrada en el tema de salud, de salud, ¿no? De salud mental, emocional, física. Es que la gran mayoría de usuarias, de pacientes que vienen, por ejemplo, a Madre Teresa, son pacientes que vienen por un tema de dolor, por un tema de cólicos, por un dolor, etcétera. Y realmente la mente es muy poderosa. Lo que tú le pongas, o sea, el pensamiento que tú le pongas va a tener un efecto, ¿no? Entonces, en ese punto debemos de tomar mucha conciencia. En realidad el cuerpo no debiera enfermarse, no debiera enfermarse. Pero ¿qué hacemos nosotros? No tomamos conciencia, estamos dormidos literalmente y juzgamos, culpamos, y siempre estamos en que debería, debería haber hecho esto, ¿por qué no se hizo esto? Entonces, tenemos un pensamiento, un solo pensamiento tiene un efecto de producir sustancias a través de esos pensamientos, sustancias químicas, hormonas, como el cortisol, ¿no? El cortisol, por ejemplo, es una sustancia que inflama. Entonces, constantemente nosotros estamos en una idea, porque todo viene de una idea, todo viene de un pensamiento. Estamos sosteniendo un pensamiento que me da cólera, me da rabia, me da ira, me da dolor, me da cortisol, 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 y eso definitivamente desgasta a tus órganos y obviamente te produce esa enfermedad que nosotros llamamos, ¿no? Por eso dice acá, un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Pero si tú liberas esas ideas erróneas, esos paradigmas, esas ideas, oye, un momento, cada ser humano tiene su punto de vista y todo está bien. Suelto, lo suelto, lo suelto, esto no es real porque es tu interpretación. Y empiezas a ver la vida desde la gratitud, desde la bendición, desde, wow, un día más de vida, gracias, gracias, que todo es perfecto. Las cosas pasan como tienen que pasar y siempre va a ser para un mayor bien. Empiezas a nutrir tus pensamientos y obviamente produces serotonina, produces dopamina, oxitocina, hormonas de la felicidad, del placer, y es ahí donde tus células también. Entonces, por eso es que nos ven así, sanas, con este hermoso cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante es de tomar conciencia porque en nuestro cerebro está la mejor farmacia, también está el peor veneno, ¿no? Entonces, ese es el milagro, ese es un milagro de curación, como dice, es un milagro de curación cuando tú te das cuenta que todo está en mis pensamientos, todo está en mi mente, todo está en la forma como estoy viendo afuera. Si culpo, sigo atada ahí y no solamente voy a atraer eso, de verdad, le estoy regalando esa idea también a esa persona de sentirse culpable y es así como vamos en un círculo y no salimos de ese círculo vicioso, ¿no? Qué bonito. Gracias, Adriana. Bella, mi querida Mardi, cuéntanos, por favor, desde tu experiencia de esta lectura. Así es, bella Jenny, Adriana, gracias por todo lo que comparten, me encanta lo que dicen. Y bueno, yo a mí me llega de la formación mental, ¿verdad? Porque lo que hay que sanar es la mente para que no llegue a enfermar el cuerpo, ¿verdad? Como decías. Pero ahí esta pregunta que nos dicen, ¿no? O sea, es atemorizante sanar. En realidad tengo que ser muy honesta conmigo misma para decir, sí, me aterra. Tengo miedo a sanar, porque la sanación sería que yo no hubiera cuerpos. La sanación sería tener una conciencia de que soy un yo espiritual. Y no, ¿cómo voy a dejar este personaje, Mardalia? ¿Cómo voy a dejar este personaje que ha trabajado tanto que tiene su negocio? Es más, mi vida es enfermo. Yo no vivo de los enfermos, ¿verdad? Mi pensamiento no puede decir, no hay enfermos, ¿no? O sea, es que sea muy consciente. Entonces, sí, tengo temor a dejar de ser este personaje. Entonces, necesito darme cuenta de que lo amo, de que amo esta carne, de que amo culpar, de que amo ver al otro, de que quiero pelear, de que quiero ser mejor, de que quiero tener razón. Entonces, cuando hay una verdadera rendición, cuando yo verdaderamente me rindo a decir, no, Padre, no soy el cuerpo, sí vivo en un cuerpo. Y quiero que este cuerpo sea utilizado para ti, que sea para los propósitos, para tu voluntad. Que mi voz sea la tuya. Utiliza mi voz, mis pensamientos, Padre, mi cuerpo para llevar este mensaje. Para decirte que no eres un cuerpo, que nunca vas a morir. Y que ese temor a la muerte es el que te tiene, es el que te tiene en sufrimiento. Esos miedos son los que te llevan a todo esto, enfermarte. Te quieres enfermar porque quieres que vean pobrecita de ti, ya te vas a morir. Y no es así. Quieres ser escuchado y no es así. Entonces, es darnos cuenta de cuál o cuánto temor tenemos a decir. Aquí estoy, aquí estoy, Padre, y utiliza mi yusa y deja mis pensamientos y no tomo ninguna decisión. Cuando hago eso, me libero total del miedo. Pero es un caminar y es un reconocer. Entonces, ahorita nuestro trabajo para sanar mi mente es ver. Es ver realmente y ser honesto de qué es lo que estoy viendo. Estoy viendo a un hermano que me ataca. O sea, realmente qué es lo que veo para poder limpiar. Mi función para que se haga el milagro en mi mente es ver. Porque la función del espíritu es corregir. Es esa parte mía, recta, que también habita en mí porque soy un templo de Dios, la mente de Dios. Pero que como yo todavía me creo un cuerpo, yo todavía tengo temor de sanar, Padre, ayúdame. Entonces, le pido a esa parte, a esa otra parte de mi mente, que me ayude a ver al otro tal y como Dios lo creó. Para que sea un reflejo mío y que yo no esté viendo esos espejos del terror, que yo no esté viendo esos testigos del terror. Sino que vea realmente el testigo de lo que somos, que soy un mensajero del Padre. Padre, quiero ser el verdadero, quiero ser ese que lleva, que lleva el mensaje de decir, no soy un cuerpo sólido, soy aún como Dios me creó. Y esa liberación es la total liberación del miedo y eso es lo que nos impide sanar el miedo. Todos los juicios, toda la culpa que tenemos. Queremos culpar al otro porque tenemos miedo de que nos culpen a nosotros y nos castiguen. Entonces, es el verdadero temor a no sanar. Bueno, ese es mi comentario. Gracias, López. Gracias, Mardi, Bella. Estoy de acuerdo contigo también. Ese es el temor que tenemos sanar, ¿no? Porque ya no va a haber a quién culpar, ya no va a haber a quién manipular, ya no va a haber a quién hacerle ser víctima. Pero es bonito, es bonito definitivamente porque sabes que todo está dentro de ti. Es bendito. Gracias, Mardi, Bella. Y bueno, para recordarte, como siempre, nuestro desayuno mental de lunes a domingo, 8 de la mañana. Recuerda, recuerda, estamos en un curso de milagros. Es un curso netamente práctico. Es un entrenamiento mental. Es un desayuno mental, de verdad. Y otro punto importante que quiero decirte es que lo practiques. Practica, 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 practica. Y va a haber un momento en automático, se lo vas a entregar todo al Espíritu Santo. En automático viene el instante santo. En automático y empiezas a ver a las personas, ya no desde el ego, ya no desde ese bendito error. Lo vas a ver desde su inocencia. Y eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Muchas gracias, Adriana. Gracias, Mardi. Gracias a cada uno de ustedes puedan estar aquí. Sobre todo, tomando conciencia cada día y siendo cada día tal como Dios nos creó. Ese ser inocente. Ese ser lleno de amor, lleno de paz, lleno de luz. Muy bien, vamos a cerrar este espacio. Mi querida Adriana, veía tus palabras de cierre. Como siempre, la invitación es a que leamos el texto, porque realmente es un texto. Esta parte es un poco larga. Y en cada línea nos da muchísima información. Pero como tú dices, realmente, en la medida en que yo sepa que todo lo que yo pienso de mi hermano, necesariamente es a mí mismo que me lo estoy dando, pues allí podría haber un llamado importante en nuestros pensamientos, en aquello que yo estoy pensando de ese otro. Porque si realmente esa persona o ese ser o esa situación me está trayendo esto a mi vida, es porque necesariamente debe estar sanado en mi mente. No hay ningún otro lugar, no existe un mundo allí fuera. Y pasar de ese pensamiento, de tener la información a realmente procesarlo, es un paso que estamos dando todo el tiempo y que no haya ninguna intervención de la parte egóica de nuestra mente. Poder realmente ponerlo en nuestro corazón y decir, bueno, si es de esta manera. Porque efectivamente esta lectura y estas partes de esos capítulos en los que estamos llegando es cuando realmente se nos mueve todo ese corazón, todo ese sistema de creencias, cuando realmente hay una revolución interna dentro de nosotros, porque se nos están moviendo todas las creencias que traíamos hasta el día de hoy. Así que realmente esta es una parte donde se nos invita a ese, como que a toda esa revolución que hay dentro de ti, pero que realmente la vas a poder hacer. Y por eso estoy segura que nosotras caminamos juntas con este texto, con esta enseñanza de Jesús, porque realmente cada vez que podemos hacer estas lecciones, cada vez que podemos compartir, pues necesariamente Jesús nos está recordando que estos canales, que esta información que está llegando, que no significa que sea la única, pero tiene un propósito, tiene un sentido, y que ya lo hemos hecho. Realmente lo que estamos haciendo es repasar aquí, pero porque ya realmente lo hicimos y bueno, ese es nuestro propósito y esa es nuestra fe de que el camino ya está hecho. Simplemente lo estamos recorriendo y poniendo eso que no pusimos en las veces anteriores. Gracias, chicas. Gracias, Adriana. Bella, así es. Eso es lo más rico, ¿no? Y de verdad creo que ese es el regalo que Dios, no sé, Dios, el Espíritu Santo, bueno, siempre estuvo un curso de milagros o otras herramientas, ¿no? Pero creo que nosotros estamos en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto, en el cual nos llegó a nosotros este regalo bendito, ¿no? Ya el camino estaba hecho. El camino ahora es mucho más fácil de poder recorrer y tener esta herramienta. Pues mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tratarabuelos no tuvieron esta oportunidad, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos esa oportunidad, de verdad. Digo yo, Dios mío, gracias, gracias por vivir despertando cada día, porque este es un proceso de todos los días, es cada instante, cada minuto, cada segundo de tu vida, ¿no? Así es que yo también digo siempre, gracias, Dios mío, gracias por ponerme a este curso de milagros, porque, guau, me sostiene, me sostiene ante los retos de la vida, ante los desafíos, me sostiene realmente, me permite ver ya de otra manera. Gracias, Adriana Bella, por recordarme el camino y ya está, ya está. Simplemente ahora vamos a transitar honestamente y siendo conscientemente, ¿no? Gracias. Marvy Bella, tus palabras de cierre. Así es, gracias, Adriana Bella, gracias, Jenny, de este caminar de verdad, que Dios, que Jesús, nuestro hermano mayor, ya nos puso el ejemplo, que Él se despojó del cuerpo completamente. Gracias, Adriana, por traerlo a mi memoria. Y bueno, y eso me recuerda a lo que nos dice aquí, ¿no? En el 2, en el punto 12, dice, la corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación. Es que yo quiero ser Magdalia, separar a todas las demás, ¿no? Y realmente mi objetivo es que yo sea una sola identidad y que tenga un solo propósito. Entonces, cuando percibas la corrección, que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una. La mente del Espíritu Santo y la tuya son una. Y de esa manera habrás hallado tu identidad. Nosotros cuando tomamos y queremos ser ese santo Hijo de Dios, lo que hacemos es recordarnos que también somos parte y somos del Espíritu Santo. La parte de mi mente es esa mente sana que quiero ampliar, que quiero quitar la parte, quiero corregir, que quiero ser la observadora para que, como yo todavía me quedo un cuerpo para que el Espíritu Santo me ayude a recorrerse a mi propia mente. Pero como yo muchas veces me olvido de eso, de esa identidad que tengo, pues prometo errores. Pero por eso tengo en mí misma la corrección, que la tengo que pedir, que tengo que pedir esa ayuda. Pero eso me da la certeza de que nunca estoy sola, que hay alguien dentro de mí, que hay algo dentro de mí, que es más grande, que puede y sabe hacer las cosas. Hay algo dentro de mí que puede y sabe hacer las cosas. Lo repito porque creo que me fui. Es el Espíritu Santo, que siempre va a estar conmigo. Y que siempre, en cualquier momento que yo disponga de él, él va a estar ahí porque él está donde quiera que yo estoy. Y me va a guiar, y me va a sanar, de manera que yo le permita enseñar. Siempre va a estar ahí, corrigiendo mi mente cada vez que yo se lo pido. Entonces, si hay, quiero sanar. Puedo sanar en este instante, en este minuto. Dejo todos los culpables, dejo todo sufrimiento, dejo todo. Nievo todo lo que no sea la verdad de Dios. Y aunque yo me encuentre en la misma situación, mi mente ya va a estar en otro lado. Y cuando mi mente está libre de culpa, libre de todo eso, abro las puertas para todo lo que es la verdad de Dios. Pero mientras esté sosteniendo un culpable, mientras esté sosteniendo las del sufrimiento, mientras esté en ese, en ese, estoy completamente cerrándome a todas las perfecciones de Dios. Estoy identificando con algo que no soy. Entonces, los invito a ese momento de silencio en el que ustedes reconocen el Espíritu Santo dentro de ustedes y que ustedes mismos con su propia mente, con su recto pensar, pueden sanar, sanar esa mente. Gracias y las amo por siempre. Amor. Gracias, Mardi Bella. Así es. De verdad que me encanta cómo ustedes comparten esta experiencia. De verdad, muchas gracias por ser mis grandes maestras. Gracias, Mardi. Gracias, Adriana Bella. Vamos a practicar este curso de milagros. Vamos a practicar entregándoselo cada instante a ese ser superior al Espíritu Santo. De verdad, seamos, somos inocentes. Simplemente di, no sé, no sé nada, no sé nada. Sé tú, Padre. Sé tú, mi guía. Encárgate tú de esta situación. Yo he venido acá simplemente para ser feliz y para disfrutar de este instante sano. Que pase lo que tenga que pasar. Todo es perfecto. Gracias. Gracias, Mardi. Gracias, Adriana. Las amo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Mañana te espero en nuestro desayuno mental. Nos toca el subtítulo 3 que dice Más allá de todo símbolo. Te esperamos el día de mañana. Gracias. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos. Que la vida es bella, 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 bella. Muchas gracias. Bendiciones y milagros para la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Te mostras amo. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Gracias.